Dímelo, gorillo, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora que tú pides este contenido, esta conversación, este jangueo, como tú quieras llamarlo, buena vivir para ti como siempre, esto es Díleno Alsonso, el podcast de deporte, mera, un gufiao que hay ahora mismo, en PR, estamos bien activos, gracias a la gente que se sigue suscribiendo al canal, importante, mera, suscríbete, deja la campanita, riega la voz, vamos rumbo a los mil, así que estoy bien pompeado, recibe por vida con eso, igual en Instagram, igual en Facebook, Díleno Alsonso, lo buscas así, y me sigues y te pones al día con Alsonso, que estamos bien activos, con BCN sin sonso, la vuelta deportiva todos los miércoles a las ocho de la mañana, activo hablando de deporte con café en mano, este, y bien pompeado con todo lo que está pasando con el sonso, agradecido por vida, como siempre digo, y igual con la gente mía de GW5, el estudio más duro del Caribe, Antillas Mayor, Antillas Menores, África, continente asiático, esta gente son, mira, los duros, si te quieres promocionar aquí, 787-221-9530, 221-9530, aquí sobre 20 y pico de podcast, anuncias, de lo que no se anuncia, no se vende, como lo hicieron la gente de, mera, Excellent Closets, con el sonso, que son muy sponsors, desde el SAG, Excellent Closets, los número uno, mera, montando puertas de closet, esta gente los puede buscar en Facebook, Excellent Closets, 787-455-5298, las puertas de tu cuarto, organizadores de closet, mera, qué chulería, esta gente está en otro nivel, así que búscalo en Facebook, Excellent Closets, por ahí viene el verano, corillo, mira, el calor está duro, 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 hazme caso, EAL, Blizzard Solution, son los que son los más duros, 787-756-5660, 787-998-1463, esta gente tiene ahora mismo el truco este del financiamiento, si tú no quieres dar un cantazo de X o Y de razón, X o Y cantidad de dinero, tranquilo, te tiras para atrás y lo financias con cero, oye, cero pagos de interés por 18 meses y los pagas poco a poco y tienes el pueblo norte, mera, en tu casa. Y también la gente buena de Galo Concrete, servicio de concreto, hormigón y equipo pesado y construcción en general del área azul, 787-510-546 y 787-617-4927 y me lo vas a agradecer, mera, Leirer, así que vamos al mambo, que hoy tenemos un podcast, nivel leyenda, nivel salón de la fama, hay que retirar la Jersey, si es que todavía no se la han retirado, que se lo voy a preguntar ahora en esta conversación, ustedes vieron el título y para mí es un honor, es un placer. Estoy que no lo creo todavía, primero porque es Alicea, igual que yo, que yo de chamaquito siempre decía, ah, yo soy familia del pana, y para mí es un placer hoy hablar sin sonso con la leyenda, Pablito, Alicea, y un aplauso, coño, por encima. Gracias, gracias. Pablito, bueno, qué honor tenerte aquí, duro, joder. Para mí también es un honor estar aquí. Duro, duro. Me gusta porque cuando estoy cuadrando con Pablito, ¿verdad? En la semana, mera, Pablito, porque voy a dejar el podcast, Pablito me dice, mano, esta semana no puedo porque estoy un poquito cansadito, vengo de jugar seis, este, ocho juegos en seis días, y yo, para, 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 como que todavía este tipo a los sesenta años, casi, sigue metiendo boliando palos, el que sabe, sabe, este, que estás jugando ahora mismo, este, Pablo, para que la gente sepa. Estaban jugando un torneo en Manatil y Laca, este, de sesenta. ¿Duro? Sí, duro, duro. Ningún juego fue fácil, este, por lo menos de aquí, nosotros estábamos en USA, porque, este, los equipos de Puerto Rico no nos invitaron, entonces, Colt y yo, este, nos fuimos al equipo de USA y logramos el campeonato. ¿Durado? ¿Tú gastas por USA? USA. ¿Porque Puerto Rico? No me invitó. Para, 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 para. Mira, como que Puerto Rico no te invito, leyenda. Bueno, esto lo estoy diciendo. Yo, yo, ellos me invito para Finba. Finba es otra organización súper, súper buena, este, mucho más grande que Lilaca. Este, ahí he podido, he podido participar dos o tres veces con Puerto Rico, pero en, en Lilaca, como es una liga de Ecuador. Ya. Entonces, pues, a veces no van muchos puertorriqueños a, a equipos de Puerto Rico allá. Pues, de Puerto Rico. Entonces, yo juego con ellos. Y como ya, yo había tenido un compromiso con ellos, pues, y aquí no hicimos un equipo. O iba a no hacerle uno, pero no se logró hacerlo. Ya, ya, ya. Pues, me fui con ellos y, y logramos la victoria. Campeón. A fuerza de palo. A fuerza de palo. Cuando Pablito dice a fuerza de palo, es que el que sabe de, de BCN, ¿verdad? De la historia de lo que es el baloncesto superior nacional de Puerto Rico, que hoy en día está en el PIC. Yo sé que hay muchos, muchos fanáticos del Sonso, que estoy bien seguro, Pablo, que tienen que estar diciendo, diálogo, Pablito. Le dice, yo he escuchado ese nombre un millón de veces, pero nunca lo había visto, pues, este tipo. Ahora hay un Walter Hodge, ¿verdad? Por decir un nombre así notorio, que es querido y odiado por mucho. Pues, Pablito, en los tiempos, mira, de allá atrás, de allá atrás, este, era el más querido y era el más odiado por su, por su juego. Era un point guard que te metía el triple cuando le daba la gana. Te daba cuatro palos cuando le daba la gana, pero siempre hacía el trabajo. Este, y en ese, en ese torneito de 60, el estilo de juego, Pablito, ¿sigue siendo el mismo tuyo? Este, sigue, sigue siendo defensivamente. Ya. Ofensivamente, pues, estuvo un poquito fuera de lo normal, pero en cuestión de colectivamente, y cuando se dice a ganar, pues, eso nunca ha cambiado. Ya. Eso ha estado siempre dentro de mí, este, y siempre quiero ganar. Y si pierdo, me enojo, peleo con mis jugadores, pero es por la intensidad del juego. O sea, después, pues, nos reímos y nos abrazamos. Pero en el momento es. En el momento hay que ganar. Qué duro. De la manera que sea. Qué duro, qué duro. Mira, este, Pablito, yo siempre soy el baloncesto de chamaquitos y, como dije al principio, yo cada vez que iba a querer ir por ahí, ¿verdad? Con los panas y eso. Y, evidente, Pablito Alicia se escucha, ese nombre se escucha de toda la vida. Yo siempre decía, ah, Pablito Alicia es para mí, es familia mía. Y me iba con ese, con ese piquete de que éramos familia, pero en verdad no somos familia de nada. Sabrá Dios, ¿verdad? Pero. Ah, ese era Alicia. Sí, sí, Alicia somos pocos. Dicen por ahí. Y más que juega un basque, porque yo metía a Boli igual que Pablito. Mira, Pablito, y tú debutas en el 87. Vamos, a mí siempre me gusta que la gente conozca, obviamente, el trote de, ¿verdad? De una leyenda como tú, este, que le digo tanto al baloncesto, jugaste, podemos decir, en casi todas las franquicias, en franquicias que ahora mismo no existen. Tú fuiste partícipe de ellos y no es que fuiste partícipe de ellos, es que era hombre clave de esas franquicias. Y en el 87 tú debutas con los vaqueros de Bayamón. ¿En tu casa el basquetbol siempre fue prioridad desde chiquito o tú y hasta jugabas a otros deportes? No, yo empecé en béisbol. Ya. En béisbol. Pero cuando me subieron de categoría, pues me subieron a un colegio donde entonces empezaba a iniciar el banco y me retiré del béisbol y me fui a los Boy Scouts. Ya, ok, ok. No, no, todavía no jugaba a baloncesto. Nada de básquet. ¿Viné a jugar un basquet tarde? Sí, vine a jugar un basquet como a esos de los 12 a 13 años. Qué tardecito. Sí, y inclusive yo enfilme a los 24 años con los vaqueros de Bayamón. Qué tardecito también porque normalmente, ¿verdad? Si tú estás envuelto en el basquetbol y tienes 18, 19, 20 años y no te filman, mentalmente es como que ya yo no... Sí, ya yo no hago nada. Exacto. Háblame de esa vuelta como tal. ¿Por qué tarde? ¿Por qué tan tarde? Pues no se me dio el momento. Yo fui a varios equipos. En realidad fui a un road trip, o sea, donde firmaba cuatro equipos y ninguno de los equipos me firmaron, iban a firmar a los dos. Ya. Entonces, pues yo seguí insistiendo porque yo no pensaba que iba a firmar. Me gustaba el baloncesto y seguí, seguí, seguí así hasta el momento que me llegó. Ya, 87. Me vieron en Nueva York, que yo estaba jugando en Nueva York, y el tipo fue un scout de Bayamón que me dijo que si yo era neoricán. Yo le dije que no. Sí, perro. Me invitó a Bayamón, me dejaron fuera por el hijo del apoderado. No va a decir nombre, pero... Oye, eso se ve mucho, no se ve mucho. ¿Verdad? Siempre, siempre se ha visto. Todavía hoy mismo lo veo porque un chamaquito de talleres que tiene talento lo sacaron por un rapero. No sé cuál es la razón. Si el rapero es un caballo, qué bueno. Ya, ya. Pero me pasó. Entonces, Miguel Mercado me llama y fue el que me dijo que me viniera para Puerto Rico para que jugara las categorías menores con él y él me iba a firmar. Ahí yo jugué en ir primera, puertorriqueña, y me firmé en superior. Qué duro. ¿Y jugaste con Miguelito en Arecibo? Sí. Llegué a jugar con Miguelito en Arecibo y en Morovi. Él fue el que me llevó al baloncesto. Él me guió, me dio toda la confianza y él me decía a mí lo que él quería que yo le dijera a los jugadores. Entonces, yo se lo decía a mi manera. Ya. Dame un ejemplo, dame un ejemplo de eso. Un ejemplo. Sí, esto sí son sonido. Aquí puedes decir lo que te dé la gana. Aquí, pues, él me decía, mira, háblate con el refuerzo. O sea, y yo entonces, a veces se lo decía de buena manera, a veces se lo decía de mala manera, porque ellos son los que se ganan el dinero aquí. Nosotros no nos ganábamos lo que se gana en un refuerzo. Pues yo se lo decía de la manera y le decía, tú eres el que te gana aquel dinero, gánatelo o te vas. Ya está. ¿Verdad? Entonces, Miguel después se encargaba en el banco de decírselo con el traductor Sammy Betancourt. Sammy Betancourt. Uno de los mejores tiradores del tiro libre. La historia del baloncesto. Sí, sí que Miguel. Oye, Miguelito Mercado, que en paz descanse, ¿verdad? Dios lo tenga en la gloria. Si Miguelito Mercado, yo creo que uno de los mejores ojos en la historia del baloncesto en Puerto Rico era Miguelito Mercado. Cuando Miguelito Mercado decía, ese chamaco hay que tenerlo, es porque sí. Sí, Miguel veía los talentos. Veía los talentos. Y había un señor que se llamaba Juan Rivera, que él es de Bayamón. Ya. Y él estuvo en muchos colegios, discípulos, Carmen Sol. Y ese señor también tenía un ojo para los talentos. Y eran dos personas que iban hasta donde fuera a ver la persona. O sea, no es como ahora que te dicen, no, trailo, mandamos un video. Un videito. Exacto. No, no, ellos iban a ver y entonces sabían si lo iban a firmar la persona o no. Juan Rivera, el famoso Colorado. Sí, el Colorado. Ah, sí, Dacho, sí, leyenda, leyenda. Que fue el discípulo, me acuerdo, sí. Él siempre ha tenido buenos ojos para los jugadores en béisbol, baloncesto y voleibol. Qué duro. Fíjate, de béisbol no sabía, pero exacto, baloncesto y voleibol siempre. Él tenía un equipo de mujeres de softball. Exacto. Coño, así lo traigo un día para acá. Sí, tremendo. Para tenerlo, porque él tiene mucha... Ese sí que tiene historia. Demasiado. Yo me acuerdo que, bueno, hoy en día el Walter Lodge, ¿verdad? Que lo mencioné ahorita. También, sí. Fue la primera beca de básquetbol en... En discípulos. En discípulos con Juan Cardona. Sí, yo estaba allí con... Con Juan y un día veo a Walter en la cancha y estaba en zapatos y yo lo miré así y ese hombre brincó con los zapatos que tenía y la donqueó con dos manos. Y yo le dije, Juan, ¿quién es ese nene? Me besé el hijo de Walter. ¡Guau! ¡Vaya, rayo! Qué duro, ¿no? Walter siempre estuvo hackeado, como yo digo aquí en el sonso, desde que nació ya Walter estaba donqueando la bola. Sí, no, no, tenía un brinco exagerado. Un talento, un talento nato de una. Mira, pues qué dura esa historia. Sí, tú estabas con Juan en el momento que firman a... ¿Sabes qué? Becan a Walter. ¿Y en los colegios este, Pablito? ¿Tú no te estudiaste en los colegios como tal en Puerto Rico? No, no, yo estudié... Yo nunca estudié en colegios. Yo estudié en la Central High de Santurce. ¿Pública? Pública. ¿Tú te desarrollaste en pública toda tu vida? En pública toda tu vida, sí. ¿Fue complicado esa era o...? No, no, bien buena. Una época bien buena donde... O sea, donde todo se resolvía en la cancha. Ya está. Sí. Yo fui a Lloren, yo fui a Las Margaritas, en todos lados todo se resolvía en la cancha y después nos dábamos la mano como pana. Sí, que... Y nos seguían dando y jugando duro, pero, o sea, no respetábamos. Había un respeto mutuo. Qué duro. Sí, que tú vienes de Santurce, tú eres criado de Santurce. Sí. Jugaste en Nueva York, jugaste en la Central. Eso que dice ahora mismo como que se resolvía en la cancha todo. Si tú, ¿verdad? El que vio baloncesto y vio a Paulito en cancha, en cualquier uniforme de estos que jugó, el juego tuyo era eso, era guerrilla, era un juego de cacería, un juego de barrio, como decimos aquí en el Sonso. Y es que vienes de esa vuelta, de la Central. Yo le explico a la gente. La gente mira y me mira y miran así. Pero yo no tengo ni seis pies cuando un Mincy, un Garibos, un Mario Bordel me hacían una cortina. Donde me la hacían era en la cara, porque yo ahí era donde llegaba. Entonces, cuando yo brincaba y les daba a ella en la cara o les daba duro, ellos se enojaban. Y yo decía, pero si va 3 a 0 a favor tuyo. O sea, si yo no hacía eso, yo no... Yo jugaba 2 o 3 años y como todo, antes había tanto talento que cualquier jugador del banco podía hacer regular. En otro equipo habían 16 equipos. duro. Y si yo no jugaba así, de esa manera, yo dejaba de existir. Sí, sí, que ese juego callejero y ese joseo, como decimos aquí en el podcast, si tú no plasmabas eso en la cancha, dos añitos... Dos años, exacto. Y malanga, nos fuimos. Y otra cosa, cuando yo venía en un poingal hacia Carolina, que es donde, después de Valladon fue donde estuve más años, y en Coamo, yo venía en un poingal nuevo y yo no le iba a regalar nada. Ya. El que quisiera, yo siempre se lo he explicado a la gente, el que quisiera se lo tenía que ganar. Duro. Me tenía que matar porque esa era mi posición. Y vuelvo y te digo, si ese poingal me ganaba la posición, en dos años me metían en el banco, como no iba a producir más, en el segundo año ya estaba cambiado o fuera. Sí, 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 que tú cogiste el verdadero trote y nunca te dejaste. Y Pablito, en aquel tiempo, era un poingal bajito, pero, vamos a hablar del triple ya mismo, pero como poingal, este hombre, hubo un season que promedió 10 asistencias por juego, hasta los otros días, literalmente, 26 asistencias en un partido, cuando, ¿verdad? El juego más físico, se guardiaba más, meter la bolita era un poquito más complicado, ¿verdad? Que en esta era. Yo era un poingal pequeño, porque esa misma semana, Fico rompió el récord con 25. Duro. Y a los dos días yo se lo rompí, y Fico fue un de mí, oye, no me dejaste ni gozarlo. Bendito, mi amigo Fico. Sí, que en paz descanse, uno de los mejores poingales que hemos tenido aquí. Sí, sí, y en la selección, bestia, una cosa increíble. Que bien llevaba el juego, Fico, ¿verdad? Esa dupleta de Fico, Quijote, verlo jugar cuál era, era una delicia. Yo lo vi, gente, un poquito más ya para, ¿verdad? Para el final de su carrera, como uno dice, pero verlo jugar era, y era como llevaban el juego. Como llevaba. Y te voy a decir, Fico no tiraba mucho, pero las que tiraba las metía. Era un poingal natural. Un mundial, un premundial que salió el poingal del torneo. Qué duro, qué duro. No, nosotros hemos tenido bestias. Hemos tenido bestias que, obviamente, mucha gente siempre dice como que, no, pero es que ninguno lleva NBA, porque NBA es como que él, ¿verdad? La menta. Pero hay un balonceto que es FIBA, y cuando tú preguntas por Fico López, FIBA, a nivel de Europa, a nivel FIBA, son tipos que, all time, como uno dice, son caballos. No necesariamente porque no lleva NBA, no era una bestia. No, no, claro que no. Que de eso hablamos, afuera de cámaras estábamos hablando, que aquí en Puerto Rico, como que me mencionaste, hemos tenido muchos jugadores con talento de NBA, pero por sus actitudes, por su mala suerte dentro de la cancha, por su entorno, por 20 cosas, pues no llegamos, pero tú jugaste con un montón de tipos que tú decías, ese tipo era NBA. O sea, tu ejemplo, vamos a transportarnos un poquito atrás. Cuando tú estabas en, ¿verdad? En Vaquero, jugaste en Vaquero, jugaste en Coamo, en todos esos equipos. Un jugador que tú digas, ese tipo era NBA, pero por X o Y razón, no, no, no se le dio. Vamos a empezar por James Carter. James Carter, él era NBA. Si hubiese tenido el tiro de tres, hubiese firmado. Eddie Rivera estuvo con los Knicks hasta el último corte. Tuvo la mala suerte de que el agente del Sacramento en un juego le dijo, mira, yo quiero a Eddie para firmarlo. Y entonces, él no le dijo nada a Eddie y lo dejó en New York. Y New York lo cortó y Sacramento lo iba a firmar. ¡Wow! Otras personas, como diría yo, este, Puruco. Puruco Latimer, este, 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 el de Carolina, este, ay, se me olvidó el nombre de él ahora, que jugó allá afuera y jugó contra LeBron James y le metió a 30. Bimbo, Bimbo. Bimbo Carmona. Leyenda. Bimbo estaba con nosotros en Carolina y cuando vino de allá de Estados Unidos ya era otro, otro, otra persona. Otro jugador. Eddie Cassiano. Eddie Cassiano era mejor jugador que Felipe López, el dominicano, más ofensivo, tenía de todo. Pero tuvo la mala suerte de jugar la Liga Profesional porque él lo iban a firmar allá afuera, pero Eddie tenía todas las herramientas. Y al igual que él, unos cuantos más que te siguieran mencionando, pero para mí esos fueron los tres de los que más me impresionaron que, tú sabes, que eran NBA. Cuatro. Cuatro porque. Y Eddie Bimbo, este, Eddie Rivera, o sea, dedicación a Eddie Rivera. Y el capitán James Carter. Y James Carter se ponía esa bandita aquí. No, y es que el, el, el verlo jugar nomás y el, ¿cómo es? El subac, o sea, verlo nomás, él se veía NBA. Ingardeable. Y para aquel tiempo Corozó, él hacía todo, si a chi me gustaba él. Orlando Vega era otro que cuando vino a Puerto Rico, Orlando Vega cambió el balonceto. Demasiado. Una cosa enorme. Pues, pero, hay veces que a veces uno no lo tiene todo. Ya. O sea, pero eran tipos talentosos. No, esta liga, esta liga de nosotros ha sido, Pablito. No, no, no. Oye, en el mundo se habla de esta liga. Ya. En el mundo se habla, nosotros íbamos a veces, en esa liga de ustedes es bien física. O sea, aquí no venía, antes no venía todo el mundo. Los, 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 los refuerzos que venían, tenían que ser refuerzos buenos. Tenían que ser un Mario Bordi. Sí. No, no, no. Y Ian Lockhart, Gary Bows, los Thompson. No, no. Hubieron aquí gente que, que eso. Otro de que los cachorros Santiago. Santiago, cachorro. Una habilidad enorme, tú sabes. Por ahí te seguir. Sí, ahí, si seguimos hablando, van a salir, van a salir 500 nombres. Y es que la liga, la liga está buena. Yo recuerdo, hablando de, mencionaste Carolina, si no me equivoco. Yo recuerdo que en un juego en Carolina, creo que fue, o contra Carolina. A ti te dieron un cantazo. Y que te, sangre, te pusieron una venda. Y volviste después luego. Eso fue en una semifinal. Eso fue en una semifinal que me tumbaron un diente. O algo así fue, y tú saliste. Me lo pegaron con Crazy Glue y salí a jugar. Hasta Jason salió. Hasta Jason salió en esa historia. A Paolito le tumban un diente. Un diente, sí. Se va para el camerino. En Acaflaco. Y le ponen, y le ponen el diente. ¿Quién era el doctor para allá de tiempo de ustedes? ¿Qué hizo esa lo que era? Este, fíjate, si supiera que me lo encontré hace, hace un año atrás, porque tenía, me estaba cambiando, me dolió una carie, y fui a, ahí donde está en Ciudadela, hay unos dentistas, y hay un dentista que se llama Tito, amigo mío. Entonces, estaba regándome así, y llegó ese doctor. ¡No, güey! Y empezó a, yo con un dolor y yo riéndome. Me dijo, ¿te acuerdas cuando te pegué el diente allá en Ponce? ¡Qué lo que era! Y yo era rayo, para que tú veas cómo son las cosas. No, no, pero definitivamente, es que también tú no eras fácil, Pablito. O sea, tú dabas cantazo, pero hay que darte, porque si no les acababa el juego. Yo recuerdo que en un season también, para que tengan idea de lo que tenemos aquí, en un mismo season, tú llegaste a meter 50 puntos en dos juegos, en un mismo season, que yo creo que eso, al sol de hoy, el último tipo que metió 50 puntos, si no me equivoco, que me pude equivocar, yo creo que fue el Ari, en una semifinal contra Vaquero, en una final. Me pude equivocar, si estás viendo esto, comentame aquí si, quién ha sido el otro tipo que metió 50 puntos, en dos juegos, en un mismo season, meter 50, siendo Poingal. Y me quedé, metí 934 puntos una temporada, y me suspendieron dos juegos, por eso no llegué a los mil, porque me ganó, el winpello me ganó. Es a Casina, ¿y por qué te suspendieron? Mira, para hacerte el chiste corto, yo pagaba como más de dos mil pesos en multa todos los años. Por técnica, por... Por técnica, fuera de juego, lo que fuera. Ahorita, pero porque no era tan problemático. Es que cuando uno, era Tommy Domínguez y yo, llegamos a un acuerdo, que cuando nos entran a la cancha, nos ponían la máscara de luchadores, y no, no había vueltas. Mira, mira, te voy a hacer una anécdota. Yo cuando empecé a hacer los podcast, ¿verdad? Una de las primeras entrevistas que yo hice fue con Pucho Figueroa. ¿Verdad que Pucho Figueroa? Árbitro de árbitro, el que sabe, sabe. Todavía está aquí ese episodio, lo pueden ver cuando quiera, que estuvo súper buenísimo. Y yo estoy hablando con Pucho así, ¿verdad? De la liga y eso. Y yo vengo, pues, nos pusimos serios y le pregunto, bueno Pucho, bueno acá, ¿qué jugador del BCN, verdad, en tus tiempos de árbitro, cada vez, cada noche que tú ibas a pitarle a ese jugador, ¿tú sabías que esa noche iba a ser dolor de cabeza? O sea, y Pucho se echa para atrás, o sea, como el Pucho, ¿verdad? Con los tres bolitos, o sea, con los tres bolitos de la polo. Yo tengo que decirle a ti, Ale. Pablito Alicea. Mano, Pablito Alicea era un problema y viene y me cuenta como que, porque Pablito se subía la camisa así. O sea, ahora LeBron Jean lo hace mucho, que hace esto, se tapa, pero Pablito fue el primero que se tapaba así la boca para que no vieran lo que estaba diciendo. Y Pucho me dice, pues él se tapaba la boca con la camisa y rompí a insultarme. Y que venía Pucho y hacía, se ponía la mano así en el pito y te insultaba para atrás. Háblame, háblame un poquito de eso. Sí, sí, era algo que ya teníamos en común, fíjate. Porque a pesar de todo, Pucho ha sido, si no el mejor, uno de los mejores árbitros en Puerto Rico. Ahora te digo yo, como con eso, no fue a NBA ni a colegio, porque a lo mejor no fue decisión de él, pero fue de los mejores aquí en Puerto Rico. Y era una conexión entre él y yo que tenía que ser así, porque yo le tenía que exigir a él, porque él era el mejor árbitro para ver si me cantaba, para que me protegiera. O sea, pero como, fíjate, él nunca cogió nada personal. No, él me lo dijo aquí, él me lo dijo aquí. No, me lo encuentro por ahí, nos hemos encontrado corriendo y nos reímos y nada, amigos. No, no, él lo menciona en aquel video, y lo quiero y lo adoro. Pero era un caso, era un caso. Ese clip está por ahí en mi Instagram. Lo voy a poner cuando suba esta entrevista, voy a ponerle el clip para que lo vea, porque en verdad, en verdad, fue brutal. Es que Pucho te cantaba de una manera que los otros no lo cantaban porque él te cantaba exacto. Ya. Y se quedó. Tú sabes, no, no, a ver, y después si tú querías, te le pegabas después y él te explicaba, pero si te le pegabas al mismo tiempo, y yo como no esperaba mi tiempo, yo me le pegaba. Y entonces ahí, pues, me gustaba lo mío, la técnica. Oye, hay que ver quién tiene el récord de las multas, del más que pagó multas. De seguro puede estar ahí. Yo no, yo te aseguro que yo estoy ahí. Si Diego no está primero, yo puedo estar primero. Hay que buscarle esa data. Así que estos conocedores del BCN, busquemos ahí la data de quién pagó más chavos en multas en los juegos, que seguro Pablo tiene que estar por lo menos top 3 o primero, primero. Y hablando de récord, hoy en día, hoy en día el baloncesto, ¿verdad? Que quiero leer contigo eso mucho. Hoy en día el baloncesto, la modalidad, Pablito, es meter el triple. Ahora tú ves un centro, te metes un triple como si fuera un churingal. En nuestra rica del BCN, el señor Pablito Alicea, ¿verdad? Que por eso es que yo estoy lucido. Yo tengo aquí al lado mío el tercer tripletero, tres puntistas. Metebola de la línea de tres, como tú quieras llamarlo, es Pablito Alicea. Alicea, y es bien particular que seas el tercero con esta modalidad ahora, porque tú cuando jugabas, ¿verdad? Tú eras. Se tiraba detrás, obviamente, por eso es que tiene 1119. Pero no era la norma. No. Como cuando entró Larry, sin menospreciar a Larry, que es Hello, que sabes de las que... Larry es leyenda, Dalmau, Edicaciano, Bobby Río, que son tiradores deluxe, como decimos. Pero obviamente cuando en la era de Larry, en la era de Christian, el triple era algo más normal. Era más normal, sí. Este, háblame de cómo desarrollas el triple, porque tu focus es poingar, repartir el juego, cómo de repente cambiamos la dinámica de hoy soy un poingar que reparte entre los mejores pasadores, pero también meto el triple. Mira, te voy a decir la verdad. Eso viene, cuando yo jugué en Carolina, yo estuve en los primeros tres en asistencia, por uno o dos años. Entonces, a mí me montaron nada más que mil dólares en eso de eso. Yo hablé con él, con él apoderado y le dije, mira, o sea, mira mis estadísticas, mil dólares no es... Y él me dijo, mira, lamentablemente se le paga al que mete. ¡Guau! Y yo le dije, ¿eso es así de verdad? Ya, pues está bien, está bien. Entonces, me cogió Miguel Mercado y me hizo, como un hombre de siete pies en tubo de PVC, en la Universidad Central de Bayamón. Y yo empecé a tirar ahí todos los días, una hora, una hora. Y desarrollé ahí, fue donde vine a desarrollar el triple. Y es como tú dices, me di cuenta que en realidad eso cambió el estatus, aunque sea económico, pero el estatus de juego fue mucho mejor para mí, porque ya yo no tenía que estar penetrando tanto. Al yo meter tres bolas de tres, cuando los tipos me salían, que yo pensaba, pues tenía a la gente abierta y ahí hacía mis asistencias. Pues todo eso yo lo llevaba en la mente, tú sabes. Tire tres, metí, ahora empiezo a pasar. ¡Qué duro, qué duro! Yo siempre le decía a la gente, mira, lleven su juego en la mente para que ustedes vean que mejoran. A mí cuando se me olvidaba era cuando me entraban a palo. Y ahí, pues, tú sabes que el chip de uno... ¡Falcara, falcara! El chip de uno se vuela. Cambia, 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 sí, sí. Va como a tres niveles. Sí, sí, sí. ¡Qué duro! Pero es así. ¡Wow! Y es así, el baloncesto ha sido así. Todavía es así, todavía en la NBA es así, ¿entiendes? Ahora lo que importa en la NBA, si tú eres curi... Si metes bolas. Exacto. ¡Qué duro, Pablo! Si metes bolas, tú vas a cobrar. ¡Qué duro, Pablo! Así que el chip tuyo cambió cuando te diste cuenta que eras el mejor de los mejores en asistencia y cobrabas mil dólares nada más de bonos. No, me aumentaron en dos años. Y yo dije, ¿pero cómo es esto? Si hay gente aquí ganándose... Más que yo y... Mucho más que yo, no, no. ¡Wow! Yo también. Mira, esto, vela, esta juventud que está subiendo ahora, primero el consejo que te da, Pablito, llevar el juego en la mente. Yo se lo digo, yo se lo digo. Que eso también... Aprende a administrarte. Voy a meter mis puntitos, voy a empezar a pasar. Exacto. Porque hoy en día es eso mismo. Hoy en día, con tanto dinero que hay, ¿verdad? En esos contratos, lo que buscan es el tipo que meta la pelota. Acuérdate que el baloncesto cambió. Ya. Esto es un show. Ya. Y si tú metes 10 a 12 canastos de 3, eso es... O donqueas o metes la bola de 3. Eres especial. Eres un especialista, exacto. Y en Puerto Rico es lo mismo. Yo, inclusive, allí en Tastaller he visto juegos de sub-20, gente de los chamaquitos, mucho talento y gente, chamacos grandes. Pero yo he visto que tiran 5 y 6 canastos de recorrido. En 5 posiciones corridas. Y yo diría, hermano, esto en mi época ya yo lo hubiese cogido por el cuello. Afuera. No, no, ya yo, chacho. Pues entonces tiran como si fueran tiradores. A ver, si tú eres un tirador y tú de 5 me metes 3, yo me quedo callado. Claro. Pero si tú tiras 5 bolas y no toques el aro, por favor. Si vuelves a tirar el tete, te voto. Son partes de respeto. De respeto. Guau, qué duro, Pablo, qué duro, qué duro. Sí. Oye, ¿y nunca te has dado la espinita esa de ser coach o...? Te voy a decir, me han ofrecido un montón de veces, pero yo me he negado porque yo he ido a... Como te digo, he ido a juegos, he ido a juegos de nenes infantiles. Entonces, yo creo que los dirigentes tienen un trabajo brutal. No es con los jugadores, es con los papás de los jugadores. Ya. Tú sabes. Es porque yo he visto a papá y les he dicho, mira, si tú quieres ayudar a tu hijo, apunta las cosas en un papelito. Cuando se acaba el juego, espera que el nene coma, baje, y tú le explicas. Aunque muchos nenes no le hacen caso a los pais, tú sabes. Uh-huh. Pero tú no puedes gritarle a un árbitro las cosas que le gritan. Tú no puedes estar así viendo un juego y el nene cada rato mirándote a ver qué hace. Exacto. O sea, y yo he decidido, pues, por eso no... Sí, para evitar ese estrés. Yo los ayudo porque yo les hablo. Tengo chamacos que me pongo a tirar con ellos allí en la cancha. Escorrijo el tiro. O sea, le digo, tienes que hacer dos o tres cosas. Lo demás queda de ellos. Ya. O sea, yo les he dicho, mira, yo te puedo ayudar en lo que quieras, pero yo no te voy a ir a buscar. Exacto. Yo no te voy a ir a tu casa a buscarte. Qué duro. Tú sabes que yo siempre, como digo aquí, el que ha visto mis podcasts, mi único sonsonete es la juventud. Yo, ¿verdad? Siempre tengo una fe en el desarrollo de los chamaquitos porque lo que tú acabas de decir creo que es clutch. Yo no te voy a buscar. No. Tú sabes que antes, para tú ir a una canchita, tú ibas a pie, cancha bajo sol, y tirabas 20 tiros, 40, 50, 100 tiros, guerrillabas con los panos. Cancha de brea. Y brea. O sea, que eso era, Dios mío, ayúdame a no caerme porque si no, no puedo jugar por lo menos tres semanas. Exacto. Ahora, las comodidades son, Pablo y todo. Una cosa. Todo está a la mano. Todo, todo. Pero sin embargo, el desarrollo, ¿verdad? Hablando de PR, porque vivimos aquí en nuestra isla, ¿verdad? El desarrollo en PR, pues como que no. No sube de niveles, ¿ves? No. Con tanta comodidad. Y eso que tú acabas de decir, yo no te voy a buscar. Has visto ayer, por ejemplo, lo has visto. ¿Qué tú piensas de esa, verdad? De esa dinámica de estos jugadores que todavía no se han desarrollado como antes, que antes nosotros no teníamos nada. Nada. Literal. Y salía un Pablo de Licea, salía un Jeroz Mincy, todos estos tipos. Hasta hace, qué sé yo, 10 años, 15 años atrás, el baloncesto en los últimos 8, 7 años. Como que no salimos, ¿verdad? No estamos al nivel. Estamos en un cuadro que no queremos salir. Ya. O sea, porque mira, mira, lo que ha hecho la selección, la selección ha hecho una cosa que yo les agradezco. Ellos se han fajado, ¿sabes? Con lo que tenemos. ¿Sabes? Es demasiado, tú sabes. Y ellos han dado el máximo. O sea, se ha cambiado el grupo, ¿cuántas veces? ¿Sabes? Y han hecho el trabajo. Ya. Yo los felicito. Y felicito a todos los coaches, porque todos han cooperado de alguna manera u otra. Pero nosotros no estamos a nivel de los otros. Nosotros es el corazón de esos chamacos cuando juegan. Sí. O sea, y en ese aspecto, pues está bien. Pero en el aspecto que estábamos hablando de los chamacos, yo siempre les digo, tú llegas donde tú quieres llegar. ¿Sabes? Porque no hay nadie que te pueda parar a ti si tú quieres. Porque yo, como te conté, firmé a los 24 años. Ya yo había tenido desilusiones a los 18, 19, que si quería no jugaba más. O sea, yo tenía hija que mantener. Yo trabajaba en la basura. O sea. Duro. Y, o sea, hay algo que se llama, como se dice, el amor al deporte. Y yo, pues, decidí nunca dejar de intentarlo. Hasta ahora, tú sabes, 60 años. Y tú ya estás tío. Y yo, a mí no cojo así. Y sigo jugando porque es que me gusta. Sí, sí. Como se dice en el baloncesto NBA, uno ama el deporte. Magna. Magna. Y eso es lo que te hace ser grande a ti. Y humilde. Tú sabes, porque tú puedes ser la estrella más grande y humilde. Porque esto, la juventud de hoy día, pues, tú encuentras un chamaco que mete un montón de bolas y... Y no es como un piquete, no le mula. Exacto, arrogante, arrogante. Este tipo. Pero, sí, sí. Es como te digo, todo ha cambiado en el aspecto. Qué duro, Pablo. No, y hablando, ¿verdad?, de selecciones en el 96, para que sepan más todavía. Estamos dando, y espero que estén con la libretita ahí, anotándote esta data. Anoten. Anoten, anoten, qué charlatán. Este, en el 96, Pablito, oye, esto es de pelota, pero, el pana vistió la camisa de Puerto Rico, Atlanta 96, con todos esos caballos, Carmelo Travieso, Eño, Dani Santiago, Chamaquito, Dani, este, Edgar Padilla, Giorgi, Pico, Mincy. Así sí. Este, Pablito, obviamente, mira, mira la historia. Entra tarde, al BCN a los 24. Cualquier chamaquito a los 20 años, lo intenta y no entra, malanga, se va a jugar, se va a trabar 8 a 5, y a querer ir por ahí en los caceríos, barrios, torneo con los pana. El pana perseveró, y a los 24 los filmen, tiene una carrera excelente, y de repente, eres convocado, para la selección, que también es que no es, Pablito, vas para la selección y ya, tienes que jugarte la posición, ganarte la posición. No fue así. Háblame de esa, háblame cómo fue esa vuelta. A mí nunca me invitaron. Ya. Entonces, invitaron a Cambrelen y a Pedro Alviso por encima de mí, y Miguel Mercado fue al periódico. Digo, ¿cómo no van a invitar a Pablo Alisea si ese lleva 5 años en asistencia, hace esto? Y ahí me invitan. Wow. Y de ahí, pues, yo me encargo de lo demás allá. Darle palo, bajarme, o sea, pues, o sea, oye, estoy con los mejores. Ya. Estoy con los mejores. Me sacan para unas olimpiadas, pero meten a Jordi Torres y a, ay, el de Canoan, a Angelo Cruz. Angelo Cruz. Yo no puedo decir nada. Esos tipos eran los mejores en el baloncesto aquí en Puerto Rico. Yo, calladito, pa. A verlo, jugarlo y aplaudirlo. Pues me tocó la dicha del 95, este, pasó lo del Mar del Plata, triste. Hicieron un equipo donde no contaban que nosotros íbamos a ganar. Ganamos medalla de oro. Ganó el palo. No metí ni un punto en el juego, pero jugué casi todo el juego. Eso yo le explico a la gente. No, 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 es meter. Es hacer ganar un equipo y hacer lo que tú puedas para que ese equipo gane. Ya. Siempre le explico eso a alguien. Eso es básico. Básico, básico. Y las olimpiadas. Más nada, ya yo ahí completé mi ciclo y le doy gracias a Dios porque llegué a lo máximo que un atleta puede llegar. ¿Ese es el sueño de tu atleta? De tu atleta. ¿No te tatúaste la...? No, no. ¿Sabes que el mundo se tatúa la gallita? Pero tengo la medallita de participación. Bella. Importante tenerla ahí. Ya, Pablo, obviamente la pregunta es clichosa, ¿verdad? Pero tengo que hacértela. ¿Qué se siente, mano? Bueno, vestir PR por el torro aquí. Nosotros obviamente en el baloncesto, ¿verdad? Que siempre hemos tenido buenos equipos, pero llegar a unas olimpiadas, mano. Eso tiene que ser esa vuelta que se siente como tal. Era algo tan emocionante. Para mí era el corazón. Era mi corazón. Inclusive en un juego le dije, dame tres minutos que yo me voy a enredar a pelear. Como yo no estoy jugando, me voy a enredar a pelear con el gal de USA, que nos está matando. Con Alonso Mourning. Era uno zurdo, no me acuerdo el nombre de él. Y dame tres minutos nada más. Pero si yo no estoy jugando, dame tres minutos. Y ese era mi sacrificio por Puerto Rico. Dame lo que sea que yo pueda honrar mi patria. Más nada. Con lo que sea. Y pues, pero gracias a Dios, pues estuve un par de años. Gané un par de medias de oro. Le doy gracias a Fico, que estuvo aconsejándome, diciéndome muchas cosas. Y el equipo siempre, todos los equipos han sido buenos. O sea, se han tratado muy bien. Y Puerto Rico es uno. Y hay que representarlo con honor y con el corazón. No, estoy buscando aquí, estoy buscando aquí. Hache, no, pero ese Dream Team de USA. No era 96. Stockton. No, no, ese no es 96. Era increíble. Guau, guau. Sí, vele a esos tipos este, Pablito. Ellos siempre venían el juego después de nosotros. Y esos tipos venían así. Era una pared que tú no podías mirar para allá. Sí, era una película, una película. Sí, era una película. Sí, Hache, no. Ahí estabas Stockton, Barclay, Chris Mullin. Sí. Laribell. Shaquille. Shaq. Charles Barkley. Viadra, no, no, no. Ese era el sueño de uno. Nosotros por un juego no nos cruzamos con ellos. Pero yo siempre dije que, y se lo decía a todo el mundo, yo voy a pelear con Charles Barkley. Sí, eso iba a ser historia en ESPN. En todos lados. Top ten, top ten. Sí, top ten. Olvídate, me iban a una leña, pero yo quería hacer algo. Bueno, tú eres la bestia, tú eres la bestia. Guau, qué duro. No, porque Barclay en ese torneo abusó, dándole a la gente. Oye, estaba bien raro. Sí, porque era un cuatro bien mágil. Sí, yo lo iba a morder, lo olvido. Come, este tipo es leyenda, papi, te digo. Por eso le decían el Super Pablo. Llegó un momento dado que le decían el Super Pablo, porque es que el tipo era otra cosa. Qué duro, Pablo, tú eres leyenda. Por eso es que ahí me, desde que venía por ahí decía, diatre, voy a sentar con una verdadera leyenda. Mira, Pablo, volviendo acá al BCN, jugaste en miles de franquicias, más o menos así, Carolina, Cobamo, Quebradilla, Guaynabo, Ponce, Santurce, Morbi, hasta en Atillo, jugaste en esa franquicia que ya no está. Te retiras en Morobi, si no me equivoco. Sí, el último año. No completé esa temporada. Te voy a decir la verdad. Ellos me habían dicho, pero en Belén, en verdad, estoy en un juego guardiando, no sé ni a quién fue. Me hizo un crossover que yo no me moví. Y ahí yo pensé, serio, bien serio, yo no puedo seguir jugando ya. O sea, hay que tener orgullo, tú sabes. Y dije, mira, ellos no me iban a firmar y yo dije, está bien, yo aquí no voy a jugar más nada. ¿Ya hay y todo? Sí, ya, ya. Sí, porque te diste cuenta que el nivel para el momento que tú estabas no era. No, no, yo no iba a ser como varios jugadores que se quedan en el banco para ganar campeonato, a decir que tengo cinco o seis campeonatos. No, 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 yo tengo honor. Si no produzco. Exacto. Yo le doy gracias a Dios que gané un campeonato con Santurce y con eso yo me conforme. Cuadrate. Exacto. Campeonato con Santurce, Olimpiada. Exacto. ¿Ya? No hay más nada. No, y el respeto que tú tienes, yo creo, del BCN como tal, que eso no lo compra nadie. Sí, exacto. Ni un campeonato no lo compra ese respeto, porque donde quiera que tú vas, Paulita Licea, todo el mundo dice, ha hecho una leyenda, Paulita Licea, qué dolor de cabeza. Todo el mundo dice, ese es como el treimer, qué dolor de cabeza. Lo decían, ¿no? En Carolina nos veían entrar y los equipos ya estaban sugestionados, ¿sabes? Pero en Carolina, entonces, había muchos otros jugadores que, Carita, Tommy, Ramón Rivas, este, Anderson. Candela, Candela, Candela. No, no, Pedro Albicio, no, 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 Dani Tirado, Luis, Díaz, no, no, eso era, tú no podías pasar por ninguna de esa gente sin coger un golpe. Ya, sí, entonces esas cortinas eran, pim, pum, pam, a Palo Olimpio. Y en Coamo fue diferente, porque ya tenía jugadores de calidad, tuvimos a Pipoca, a Dimbolge, Caballo. A Cambrelín. Sí, sí, sí. Muchos, muchos jugadores buenos, buenos. Qué bestia. Y buenas personas, todo, todo. Lo más importante, son tipos de bien. El malo era yo. Este era Bolivar en todos lados, ahí. De todas esas franquicias, este, Pablito, como que cuál te lleva al, obviamente, Santurce te dio el campeonato, ¿verdad? Pero en Coamo tuviste buenos momentos. No, Carolina y Coamo creo que fueron mi desarrollo. Eso te lleva, exacto. Por eso te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué franquicia? Como que, si yo te pregunto hoy, ¿dónde te retiramos la Yeltsin? ¿Qué tú dirías? De verdad que ni te sé decir, porque esas dos franquicias, las fanaticadas fue tan bien conmigo y me trató tan bien. Digo, no estoy diciendo que en otros lados, no. Pero como estuve más años con ellos, pues, muy buenos años estuve allí. De todos los dirigentes que tuviste, este Sin Sonso, ¿cuál fue el mejor dirigente? Miguel. Miguelito Garcá. Miguel. Un respeto a Flor y a Julio, tú sabes, Daniel T. Sí, este, y otros varios más, tú sabes, pero Miguel fue mi dirigente que me hizo jugador de baloncesto superior a mí. Sí, sacó, sacó, lo mejor de a ti lo sacó la leyenda Miguelito Mercado. Y nos hablábamos malo, él y yo, y discutíamos, pero seguíamos. Sí, sí, sí. Sí, tremendo. Este, una pena que no le dieron nunca una selección, o sea, no le dieron un puesto que se merecía, pero las cosas son así aquí. Tú sabes que yo tuve esa misma conversación con Juan Cardona, que lo tuve en el podcast. Sí, sí. Y exactamente me dio esas palabras, Miguelito era para que le dieran o un puesto en la gerencia, ¿verdad?, de la selección, o un equipo nacional. No, no, había que darle un equipo nacional, este, de esto, sabes, vamos, si no querían darle el equipo nacional, dale, o venir, o cualquier selección, o un sub-20, tú sabes, porque yo te aseguro que él los iba a poner a ganar. Oye, cuando tú, con el ojo de Miguelito, era especial. Era especial, era especial. Y en cancha estructuramente, sistemáticamente, el juego de él. En un minuto final él te podía hacer, oye, como Julio, que hay que decirlo, como Flor, Morales. Carlos Morales, tremendo. Durísimo, Calcaño, todos esos tipos. Calcaño, exacto. En un minuto ellos te hacen una jugada y te ganan el juego. Cómodo. Como la, 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 que siempre lo presentan por ahí, la jugadita de Miguelito, de Yoncote, dale Fobacote. Dale Fobacote. Y todo el mundo, como que yo me dijeron los fanáticos en la casa viendo eso. Sí. Por este loco, como que Cote, que Cote es un buen tirador, dale Fobacote. Y le salió la jugada. Y no, él, pues si los conoce de nene, él los va llevando desde las categorías menores hasta superior. Ya está. A todos. Él sabe de todos. Él filmó a mucha gente así. Sí, sí, sí. No, que los vio, los vio, los desarrolló y los llevó todo el trayecto. Así que yo creo que, verdad, este, verdad, obviamente uno no tiene una bola del futuro ni el pasado para el que hubiese pasado. Pero, sin duda alguna, hubiésemos tenido bastante éxito en muchas categorías con Miguelito. Con Miguel, sí. Porque el tipo tenía ese tacto para los jugadores. Y la confianza que le daba, que aunque te gritaba y te insultaba, como tú. Sí. Que crea esa relación, que es bien importante. Ahora no lo vemos mucho. Ahora un dirigente, le hablaba a un jugador profesional, el profesional se enchisma, se va, le dice al GM o al apoderado, o lo saca o... Como antes, antes tú, Miguelito, te decía, Mara, oye. Y tú, oye, no, jovensema. Pero se mantenían ahí. En un juego de Guaynabo. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Yo tiré 45 tiros. Dios mío. Y yo le estaba diciendo que, coño, Miguel, sacame. Que yo estoy bien cansado. Me decía, vete al carao, sigue tirando las toas. A mí no me importa, es ridículo. Me decía. Hacho, yo tiraba de tres y la bola no llegaba y la gente aguchando. Y él, y no me sacó. No me sacó. Yo creo que es un récord de tiro. Hubo otro que tiró y metí 15 puntos nada más. Diablo. De 45 tiros. Tú en el estrobo, el estrobo es malo, malo. Y Miguelito apoyándole el estrobo. Y yo lo miraba y decía. Ponga a decirle algo, pero ya el juego se había acabado. Sí, sí. Pero era así. Era así. No, no. Eso crea un cuero a los jugadores que te preparan para cualquier escenario. Sí, es que es diferente porque Miguel me trataba de una manera. Flor me trataba de otra. Julio me trataba de otra. Carlos Morales me trataba de otra. Dani Ortiz me trataba. Es como te traten. ¿Entiendes? Y así tú llevas el juego. Tú fuiste dirigido por la crema. Sí, sí. Qué duro, qué duro. ¿Estás viendo qué cena ahora, Pablito? ¿Estás un poquito...? No, estoy fuera. Pero me han dicho que ha mejorado mucho. Voy a empezar a ir a los juegos. Sí, la leguita está buena. Muchos equipos buenos. Hablamos de los refuerzos. Que también dijiste algo bien, bien particular. Que yo creo que diste un mensaje claro a los nativos. Que si tú como nativo, tú ves que un refuerzo está mikiando. Flaco. ¿Quién se está ganando los chavos eres tú? Eres tú, claro. Claro que sí. Y mucho, porque ese huevo es de quebradillas. Guaysay. Guaysay debe estar en un montón de dinero. Allá arriba. Sí. Pero si están ganando, se lo están ganando. Se lo están ganando. Sí. El problema a veces con esos refuerzos es que de momento lo pueden llamar de Europa y se van. Sí, sí, que el compromiso no está al 100%. No, exacto. Todo depende, ¿verdad? Todo depende. De la dinámica, de cómo va el season. Y cómo le paguen. Y cómo le paguen. Todo es dinero siempre. Y todo es dinero, ¿verdad? Tenemos que decirlo sin sonso. Y gracias a que todo es dinero, pero Pablito se convirtió en uno de los mejores tres puntistas de la historia, porque los chavos están ahí. Yo no tengo ni... Oye, los récords son para romperse. Y yo creía que el primero que me lo iba a romper era Cristian. Cristian del Maui, caballo. Sí, tremendo, tremendo jugador. Pero Larry es un tirador y excepcional. Nunca había visto un tipo saliendo de cortina en U y tirando como Larry. Yo creo que... Eddie Cassiano también. Duro. Hay que ponerlo, pero Larry salía de la cortina, porque Eddie tenía más la bola en la mano. Exacto. Sí, Larry era... Era movimiento. Cortina, cortina, cortina. Y metía. Era bien certero. Yo admiro mucho a Larry, pero yo jugué con Raymond Gossi, y yo digo que para mí el mejor tirador de tres que yo he visto es Raymond Gossi. ¿De verdad? Sí. El tipo era bien certero. ¿No botaba a tiro? No, no, Larry es el más que ha metido, pero en... ¿En por ciento y...? Sí, y con Puerto Rico, que también Larry la han metido, pero cuando había que meterle a Raymond Gossi, era tremendo. Mucha bola. Había que darle la bola. Qué duro, qué duro. ¿Y estás viendo NBA? ¿Ves NBA o no veo NBA? Veo, veo NBA, pero cuando veo los juegos que se abren, apago el televisor. Es que tú ves ese cual, 140, 110. No hay defensa. Qué estrés, ¿verdad? Yo lo odio también, yo lo odio también. Ayer yo vi, estaba viendo el de los Lakers. ¿Con Memphis? Sí, y entonces, cada vez que Morandón cae, yo digo, contramano, ese chamaquito antes se atrevía a hacer eso y iba a ir contra el piso. Conía un Bill and Bill y lo tiraba contra el piso. Le daba un codazo, un costrellazo. Pero volvemos. Ha cambiado. El juego ahora mismo no es totalmente diferente. El arbitraje es bien soft, o sea, protege mucho, ¿sabes? Sí, sí. Tú en esta era, vamos a hablar sin sonso, tú en esta era, ¿verdad? Con los árbitros soft, este... No puedo jugar. Ya está. No puedo jugar. Se acabó, Corillo, se acabó. Ya se lo dije, ya se le dije, ¿verdad? Tendrán que botarme todos los juegos. Porque yo no voy a permitir ni que nadie me dé, ni que un tipo de esos se vaya, como a veces se van solitos y tú lo dejas. Nada. Ya está, ya está. Bueno, mi gente, estoy bien pompeo todavía. No lo puedo creer todavía, porque ustedes no lo crean. Ya vamos por una hora. Pablito, a recibir por vida, como siempre han sido mis invitados. Creo que eres la primera leyenda que tengo así, que para mí deben de retirarte la camisa en todos los equipos que jugaste. Porque tu nombre es bien respetado en Puerto Rico. No tan solo por los veteranos, sino por esta generación de ahora. El que no conozca a Pablito, que lo dudo. Ya está en Nueva Jera ahora, ¿verdad? No, no, no. Tienen que ver este podcast porque el tipo es leyenda. Y ahorita hablamos de que el vecino está en su pick. Mencionaste a estos reggaetoneros que están dándole. ¿Qué opinas de esa vuelta? Muy bien. Muy bien. Han puesto el baloncesto donde tenía que estar. Y han estado bregando porque yo estuve en Manatí, jugando ahora. Y allí no hay ni un anuncio. Ya. Allí el que está proviviendo todo es... Osuna. Osuna. Chora o Osuna. Eso lo dijo Pablito. Duro que está metiéndole ahí el torque. Y se la está viviendo porque va a los jueguitos. Sí, sí. Y se mete. No le gusta porque él ha ido a NBA y a todos los juegos, sí. Él sabe, sabe. Si aprovechan dos o tres y van a subir la calidad del juego de aquí. Como ahora, como ahora mismo. ¿Cómo está pasando? Porque el año pasado no tanto, pero ahora sí. Todo el mundo ahí al nivel. Me dicen que esto está más o menos... Más o menos todos están al mismo nivel. Están ahí, sí. El último equipo le puede dar el palo al primero. Sí, es cierto. Me gusta, me gusta. Te voy a invitar un día a esto, ahí, a un jueguito. A ver si cuadramos y nos metemos un jueguito de eso para hacer el miente. Suscríbete al canal. Pocas Histórico. El Bokelix mío de los Pocas. Está hecho la de Pablito Alicea. Agradecido de por vida, como digo siempre, Pablito. Y a Pielson, su estudio. Cuando tú quieras, cuando quieras dar palo. Lo que tú quieras hacer, esta es tu casa, mi hermano. Así que vamos para encima. Yes, sir. Vamos para encima, miente. Suscríbete. Sin miedo, coño. Lo quiero. La Paz. La Paz. La Paz.